Bueno pues aquí tenemos la cajita del LG G4C, como veis en color blanco y rojo, por aquí detrás tenemos algunas características, la pantalla HD curva de 5 pulgadas, la cámara trasera y delantera de 5 y 8 megapíxel, el altavoz de un vatio y la batería de 2540 miliamperios. Aquí tenemos características como el No-Code, procesador Qualcomm Snapdragon, Bluetooth, Wifi y por aquí tenemos el número de email, en este caso es el color plateado y por aquí nada más, vamos a abrir la caja que ya la he abierto por aquí. Aquí tenemos el LG G4C, aquí lo tenéis, parte trasera plateada de plástico, lo dejamos por aquí y vamos a ver lo que trae el paquete, que en este caso institución en español, auriculares, el cable USB y micro USB, el conector de corriente y por último la batería que en este caso es de 2540 miliamperios. Vamos a abrir la tapa trasera del terminal, y aquí tenéis la ranura para la tarjeta microSD y para la tarjeta microSIM. Le insertamos la batería de 2540 miliamperios y le quitamos el plástico protector. Vamos a ver en primer lugar las características externas de este LG G4C, en la parte frontal tenemos el altavoz, led de notificaciones, los sensores y la cámara delantera. En la parte de abajo únicamente el logo de LG, en el canto superior tenemos el YAD de 3.5, en el canto inferior tenemos el micrófono y el puerto micro USB, en los laterales no tenemos absolutamente nada en ninguno de los dos cantos y en la parte trasera tenemos la cámara con su flash, el botón de encendido y apagado y los botones de volumen, más y menos. En la parte inferior tenemos el altavoz de un vatio y el logo de LG. A continuación vamos a encenderlo, aquí tenéis el botón de encendido y apagado. Aquí tenéis el menú de configuración cuando ascendemos el terminal por primera vez, vamos a hacerlo paso por paso y después seguimos. Bueno, pues ya hemos configurado nuestro LG G4C, desbloqueamos el terminal, aquí tenemos la pantalla de desbloqueo, simplemente deslizando, accedemos al menú principal, aquí tenéis las pantallas de escritorio, en principio vienen tres, con el widget del tiempo, la búsqueda de Google y todas las aplicaciones de Google aquí en esta carpeta. Como veis son bastantes. En el segundo escritorio tenemos la galería, el calendario, quiz memos, etcétera, y aquí tenemos todas las aplicaciones y todos los widgets que tenemos instalados en el teléfono. Vamos a ver la versión de Android que nos trae de fábrica, en este caso, en general, acerca del teléfono, información de software, y aquí tenemos la versión en la 5.0.2. Lollipop. Y aquí tenéis el launcher de LG, a mí me gusta bastante, me gustan mucho los iconos que trae este launcher. Nos trae también el widget del tiempo, la búsqueda de Google, y aquí tenemos la cortina de notificaciones, y también tenemos los ajustes rápidos, en este caso Wi-Fi, los datos móviles, la ubicación, Bluetooth, las alarmas, y aquí tenemos el brillo de pantalla, el cual podemos modificar, y el volumen de llamada. Si realizamos tenemos otras opciones, como Bluetooth, NFC, y podemos editar para añadir o quitar la que queramos. En cuanto a los ajustes del terminal, como habéis visto antes, va por pestañas, no lo tenemos todo en una pestaña, sino que tenemos cuatro, conexión de redes, sonido de notificaciones, la pantalla, y general. En este caso el teléfono, como veis, se mueve con total fluidez, eso sí, acabamos de sacarlo de la caja, acabamos de configurarlo por primera vez, así que pues, tiene que ir rápido, tiene que ir fluido, en este caso lo es, es muy rápido, como estáis viendo, y corre perfectamente la versión de Android con la capa de LG. Algo que me gusta mucho de los terminales de LG es el Node Code, que podemos utilizar para desbloquear la pantalla. Aquí tenéis, utilizar una especie de patrón, dando toques a la pantalla para desbloquear nuestro terminal. En este caso, vamos a configurarlo, por ejemplo, dándole cuatro veces aquí. Como siempre, tendremos que insertar un pin, por si se nos olvida el patrón, así que, por ejemplo, uno, dos, tres, y cuatro. Ya tenemos configurada nuestra pantalla de desbloqueo con Node Code, vamos a desbloquear. Y aquí tenemos que insertar los cuatro objetos que hemos elegido para desbloquear el terminal. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí lo tenéis desbloqueado. Si intentamos hacer otro patrón, pues, no lo reconoce y no se desbloquea el teléfono. Aquí lo tenéis. La verdad es que va muy bien. Y no deja rastro, por ejemplo, si utilizáis un patrón convencional, vais a dejar el rastro del dedo. Y en este caso, pues, no se deja ningún tipo de rastro con el Node Code.